El Registro Nacional recuerda a los vecinos de la zona sur que pueden realizar sus trámites y adquirir servicios en la sede regional ubicada en Pérez Celedón. La oficina está en plena ciudad de San Isidro en general, específicamente en el segundo piso de la Agencia del Banco de Costa Rica. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, y todos los días durante la primera media hora de servicio se atiende con prioridad a personas con factores de riesgo y público preferencial. En dicha sede se pueden tramitar certificaciones de propiedades y vehículos, informes registrales, copias de planos, inscripción de documentos como traspasos y escrituras, entre otros. También está disponible el servicio de trámite de placas que combina lo virtual y lo presencial. ¿Cómo funciona? El interesado ingresa al portal web www.rnpdigital.com, llena el formulario para solicitud o reposición de placa, así como para reposición de la calcomanía, y selecciona la regional donde desea retirar las placas o el sticker. Eso se traduce en comodidad, rapidez y eficiencia para el usuario. Para más información pueden llamar al 2202-0888. También pueden utilizar el chat en línea disponible en la página web.